Bueno, hola a todos chavales Estamos aquí en otro nuevo vídeo Estamos en Solar Juego de Armas Es una partida en live por P.K. Que bueno, antes ya nada quería decir que llevo mucho tiempo de subir vídeos y mis excusas que pongo yo ahora es porque estaba malo principalmente y porque hemos estado entrenando mucho al ordenador Pero bueno, AGM si que ha subido vídeos por mi y por él, porque todos subimos vídeos aquí, así que bueno después de todo este parón que he tenido yo sin subir vídeos pues ahora empiezo en Apagolpa la otra vez que ya subiré aparte más adelante, no sé cuándo, dentro de dos o tres días algún random class, pero bueno, lo más posible lo más probable, más imposible es que suba más Minecraft o Counter, cosas del ordenador que me vienen mejor para grabar y para entrenar y para que vosotros veáis que malco que soy por ahora, por ahora que ya mejoraré bastante, me imagino con el tiempo, no quiero ser tampoco un pro porque bueno no es la cosa de, se me daba hoy en la Play 3 y ahora en Play 3 después de todo el tiempo que jugan que llevo sin jugar no sé si seguiré siendo igual o no o habré perdido porque esta es la primera partida que juego desde ahhh la pirada ese desde que, como digo no que estoy con el ordenador ¿eh? vale madre mía ese tío se había metido ahí campeando o vamos campeando estaba yo que o más yo esperándome pero bueno a ver ¿dónde está? vamos ya vamos ya que me la están liando ¿qué haces en la ventana con la Amelie? uh madre mía 4-2 va ese a ver vamos a ver vamos empatazos los primeros el tío sigue en la ventana que le ha cogido el bustillo por lo que se ve mirale es que es un campero de los que nos quedan chaval que tío campero madre mía ese va que parece yo que se que parece que trata de transportar pero chaval es que es un campero otra vez tío pero que le pasa en la cabeza tío pero que le pasa en la cabeza madre mía pero que le pasa a ese tío pero por favor echarle a patar de ahí orientarle mírale si es que es un campero si es que es un campero nanito más nanito más tío es que te lo juro que es que es muy campero por favor pero no vayáis a por él que va a ganar por mi lugar uff pero que campero tío dentro de la casa y que no sale me voy a echar o sea hasta que no le eche ese era no era eso ahora si le he echado bueno ahora va a entrar otra vez nada más eso ah no no le he echado si 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 era él si era él a ver cuánto ha venido el campero otra vez dónde está campeando por favor vale ahí está no me lo creo tío pero por qué hace eso la maldita cacaputi con 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 tu gatillo es una cagada con gatillo no mueras no mueras no vale le ha costado a ver hay que decir que le ha costado vamos a ver 13-11 vamos los primeros vamos a intentar ganarla porque madre mía estaría bien ganar una a ver y encima siendo la primera ya ni te digo ganar la primera partida después no no me lo creo y le meto como en el culo me he equivocado de botón total chaval me ha ido la cabeza esto es una cosa uno de los como se dice de o no se conseguiste cuando tú tomas una medicina de los efectos secundarios que tiene jugar hasta el ordenador y olvidarse de la play ahí está el campero chaval cerdo cerdo eres un cerdo cómete hay gente que solo conoce el joystick izquierdo el derecho o izquierdo no sé el derecho vale le he matado a ese no se como vale le hemos inflado a ese igual a ver madre mía madre mía las máquinas de matar por favor por favor en esto no mato yo ni aunque me paguen chaval a ver como me hago yo una baja con esto por favor ah la peor arma nada nada no voy a poder hacer nada ahora mismo con esto oh chaval a que distancia le he matado cómete vale 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 se ha muerto me ha costado no se como me ha matado ese tampoco a ver joder el teletransportivo ese que otro rato me parece yo que se que da no no me lo creo no me lo puedo creer no tío y se me da la vuelta impresionante he metido al otro en la cabeza y pone que no tío pero que falsedad o sea otra vez el mismo otra vez el mismo yo yo estoy flipando con este juego o sea tiene fallos y fallos pero es que esto no lo había hecho en el blackboard 2 a mi no me gustaba me gustaba más este que el blackboard 2 no os voy a engañar pero el blackboard 2 o sea no tenía ni la mitad de fallos que tiene este este que si que si armas super chetadas que no se pueden igualar que madre mía tío o sea está bien pero lo que pasa es tío o sea arregla algo cabrón ya que ha vendido un juego que me ha costado 60 pavos venga aleluya a ver que hace la gina campeando tío en serio con un franco campeando en una gina bueno esta es la peor arma la que peor se me daba cuando jugaba el juego de armas con un AGL y con todos a ver si veo a uno campeando no puede ser pero bueno chavales compraros por lo menos buen internet no se si como le he matado 22 lleva primero he ido todo el rato ganando y ahora lleva 22 de repente primero como te comes tu eso nada 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 que de repente ahora la gente lleva 22 por fin venga no pasa de esta a ver una PW una KKW que se llama esto la vida 20 22 nos vamos a perder vamos a ver 23 lleva ya donde está el campero que se pone aquí siempre como me mata como me mata chaval que es eso por favor pero que coño pasa en este juego chaval cosas paranormales tío ese que no me mete en tiro directamente muero con un tiro que no suena el primer franco consigenciador de la historia oh me ha hecho doble cuenta como dos joder joder no es 50 la como dos ok vamos a poner esta y esta es la que venía después de esa 22 voy a perder de otra manera bastante rápido a ver oh le he matado 23 24 ballesta ganamos o no está ahí ahí la cosa va a son matar a alguien ahora mismo que se quede parado alguien se le ha clavado ganamos 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 hemos ganado hemos ganado hemos ganado dios chavales no se ha visto que emoción ganar la primera vez que juego o sea yo digo tendría que estar como toda la puta vida que me tiro para cada vídeo se me tiro una tarde entera para cada vídeo y no lo digo totalmente en serio pero madre mía coger la primera vez y no la ha remontado a super épica así que lo que veis al principio lo que recuerda ahora que pido perdón por no haber subido vídeos en tanto tiempo y como siempre os ha gustado el vídeo dadle a like favorito y suscribiros gracias y adiós